Irak, pobreza y desocupación tras la invasión angloestadounidense, pero ¿por qué solo Washington maneja el petróleo iraquí? Venezuela, la salud de Hugo Chávez, informe especial y todo sobre la causa de abuso sexual de Dominique Strauss-Kahn. Este sábado en Visión 7 Internacional a las 12.30 por la TV Pública Digital.